Porque resulta que entre Gaviria, el velocista colombiano y Nairo Quintana están haciendo una batalla, un duelo absolutamente genial que ojalá todos los duelos del ciclismo colombiano sean así Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de Nairo Quintana porque todavía hay repercusiones muy positivas sobre su victoria en el Tour de la Provence 2022 esa etapa reina en la montaña del Ur fue ideal para que Nairo Quintana pudiera obtener una nueva victoria con el Arkea Samsic y resulta que dicha victoria también se consigna en las estadísticas del ciclismo colombiano histórico y allí aparece la figura de Fernando Gaviria ¿Por qué la figura de Fernando Gaviria? Porque resulta que entre Gaviria, el velocista colombiano y Nairo Quintana están haciendo una batalla, un duelo absolutamente genial que ojalá todos los duelos del ciclismo colombiano sean así entre nuestros corredores y hablo de la cantidad de triunfos en el ciclismo de élite resulta que ellos dos están en un mano a mano increíble sobre la cantidad de victorias que lleva cada uno en diferentes carreras Entonces, en este momento, bueno pues más bien antes del Tour de la Provence era Fernando Gaviria quien tenía ese récord, ese primer lugar, ese podio para Colombia con 48 victorias seguido de Nairo Quintana con 47 ¿Qué pasaría luego del Tour de la Provence? No dice, bueno, se empataron las cosas pues porque Nairo Quintana ganó la etapa pero no, resulta que Nairo Quintana le suma una victoria más a ese ranking a esa estadística, por lo cual Nairo Quintana en este momento se vuelve a convertir en el ciclista colombiano con más victorias en el ciclismo de élite con 49 Entonces el ranking va sin Nairo Quintana, 49 victorias Fernando Gaviria, 48 Yo creo que este año va a ser muy importante para los dos Los dos han iniciado de buena manera Fernando Gaviria ya ganó en el Tour de Oman, fue el primer líder y ahora Nairo Quintana en el Tour de la Provence Seguramente vamos a estar hablando constantemente de este duelo Ojalá sea así, ojalá Fernando Gaviria pase a Nairo Quintana y que Nairo Quintana vuelva a pasar a Fernando Gaviria para que nuestro país tenga mucho más, pues para disfrutar muchas más victorias en el ciclismo de élite Y continuamos hablando de Nairo Quintana porque ya se sabe cuál va a ser la próxima carrera del colombiano Resulta que el Arkea Samsic quiere iniciar de la mejor manera este año con él lo ha hecho y quiere seguir esa racha de victorias ¿Por qué? Porque esto le va a generar que sea un equipo que pueda disputar por una casilla en el World Tour en el 2023 Ese es el máximo objetivo del Arkea Samsic y hasta el momento lo está consiguiendo ha tenido un inicio de año muy muy bueno a tal punto que, según los puntos de la UCI, es el cuarto mejor equipo del año Entonces va muy bien, por ahí más arriba está el UAE después el Movistar, viene el Lotto Soudal y ahí está el Arkea Samsic Nairo Quintana aporta 225 puntos desde que ganó el Tour de la Provence pero quieren más y por supuesto Nairo Quintana también tiene la posibilidad de ganar ¿Cuál es la próxima carrera de Nairo Quintana? Será el Tour de los Alpes Marítimos que inicia el próximo 18 de febrero y va hasta el 20 va a ser un fin de semana iniciando desde el próximo viernes y esto tiene una característica especial porque el Arkea está replicando el calendario que tuvo Nairo Quintana en el 2020 en el primer año con el equipo galo inició con el Tour de la Provence la ganó después el Tour de los Alpes Marítimos la ganó y la París Niza ahí hubo el corte por pandemia por cuarentena pero seguramente este Tour de los Alpes Marítimos pues hace parte de la estrategia para que Nairo Quintana vuelva a sentirse bien el equipo vuelva a sentirse victorioso y que llegue de la mejor manera a la París Niza que es uno de los grandes objetivos del hombre de cómbito así que la próxima carrera de Nairo Quintana recuerdenlo muy bien Tour de los Alpes Marítimos próximo 18 de febrero donde tendremos a un Nairo Quintana favorito por la general y continuamos con Iván Ramiro Sosa porque resulta que el corredor colombiano no tuvo el mejor inicio con el Movistar Team hay que decirlo llegaba al Tour de la Provence como actual campeón bueno hasta ese momento cuando inició la carrera era el campeón vigente y la idea del Movistar Team era primero pues la primera prueba como líder de una escuadra como la de ellos que daría un poco más de luces de lo que podría venir en cuanto a las próximas competencias centrándose principalmente en el Giro de Italia que es el máximo objetivo de Iván Ramiro Sosa este año entonces esa era una parte y la otra el hecho de defender el campeonato que el mismo Sosa había conseguido el año pasado con el Ineos Grenadiers no salió bien desde el primer día cuando pasó la crono cuando perdió muchísimo tiempo se supo que pues que Iván Ramiro Sosa no iba a estar a tope en esa competencia e infortunadamente no se cumplieron los objetivos aunque la parte buena vino en la última jornada en la montaña de Lour donde evidentemente se vio un Iván Ramiro Sosa mucho más recuperado y donde hizo una cuarta posición aunque pudo haber hecho más tal vez hubiese terminado segundo detrás de Nairo Quintana intentó ir por Nairo Quintana finalmente no le funcionó pero yo creo que para el remate lo que hizo el Movistar fue parar las intenciones de Iván Ramiro Sosa para que Mateo Jorgensen hubiese podido capturar un poco de segundos versus la posibilidad de ir por el podio en esa competencia así que si tal vez Movistar Team basándome en esa teoría en esa hipótesis que tengo hubiese dejado a Iván Ramiro Sosa hubiese terminado segundo en esa etapa reina del Tour de la Provence pero finalmente terminó cuarto que también es una muy buena posición el caso es que esta última muestra de fuerza da esperanzas para decir que tal vez Iván Ramiro Sosa está tomando ritmo y que en las próximas competencias va a ser mucho mejor esa próxima competencia ya se sabe cuál va a ser y vamos a reeditar un duelo que tiene Iván Ramiro Sosa bastante personal en el hecho de lo profesional es decir se han encontrado muchas veces en carretera con Miguel Ángel López Superman López cuál va a ser esa competencia la ruta del sol 2022 la vuelta a Andalucía es una competencia bastante interesante donde hay montaña y donde tendremos nuevamente el duelo Iván Ramiro Sosa versus Superman López donde hemos visto este duelo en el Tour Colombia precisamente del 2019 cuando lo ganaría Miguel Ángel López en una de esas finales impresionantes donde se encuentran los dos se miran y al final hay un pique bastante bueno entre los dos en ese final en alto que terminaría ganando en Nairo Quintana la etapa pero la clasificación general se la llevaría el corredor de pesca Boyacá Miguel Ángel López pero también lo hemos visto en la vuelta a Burgos en la vuelta a Burgos ellos dos se han encontrado y en ese momento pues Iván Ramiro Sosa fue el que ganó cuando estuvo con el Andrón y Yocatoli ellos dos se volvieron a encontrar en la montaña y lograron un gran performance entonces nuevamente se van a encontrar en carretera Iván Ramiro Sosa va a estar allí tratando de mostrar un poco más los galones que tiene para ser líder de escuadra finalmente va a estar Superman López quien va a defender con el Astana Kazakistán Team el título que consiguió el año pasado con el Movistar así que tendremos un duelo colombiano bastante interesante en la Ruta del Sol y continuamos con Sergio Higuita porque resulta que el campeón nacional de Ruta de Colombia 2022 el cual ha dejado emotivas palabras respecto a este triunfo bastante merecido además de todo pues ya tiene una competencia con el Bora Hansgrohe donde además de salir del líder de escuadra o sea va a competir por la general también va a tener la oportunidad de estrenar la camiseta de campeón de Colombia estamos hablando de la vuelta al Algarve en Portugal que se realizará el próximo 16 de febrero ya en un par de días recordaba más bien olvidaba decirles que la Ruta del Sol también comienza el 16 de febrero para que lo tengamos muy en cuenta va a tener transmisión por señal Colombia pero hablando también de la vuelta al Garve va a haber un importante desafío para Sergio Higuita y una pues va a ser la general definitivamente hay mucha ambición por parte del hombre de Castilla-Medellín pero también va a ser una crono una crono de más de 30 kilómetros que pues ha sido bastante llamativa porque llama la atención que esta crono o que esta competencia tenga más crono que el mismo Giro de Italia entonces va a ser una una carrera bastante importante para que Sergio se empiece a adaptar a lo que va a ser precisamente la carrera europea así que pues vamos a ver cómo le va al hombre de Castilla eso sí va a ser algo muy interesante y muy atractivo verlo debutar con la camiseta de Colombia esta vez con el logo del Bora Hansgrohe con el uniforme con el nombre del Bora porque anteriormente ya lo habíamos visto pero con el EF Education Nippo en ese entonces ahora llamado EF Education Easy Post sin embargo ya con el nuevo equipo de Sergio Higuita el Bora Hansgrohe va a tener la camiseta de campeón de Colombia recordemos la vuelta al Algarve desde el 16 de febrero y finalizamos con la clásica Jaén paraíso era la primera edición de esta competencia que tenía una propuesta bastante interesante y era el hecho de tener tramos en este rato en destapado donde podemos encontrar la referencia más cercana en lo que hizo Egan Bernal en la etapa 9 del Giro de Italia 2021 ese último tramo primera etapa que ganaría en una grande que él ni siquiera se dio cuenta que había ganado pero entran a una zona de este rato todo destapado peligro de pinchazos obviamente la tierra es un poco más complicado pues el andar de la bicicleta y allí pues Egan Bernal hace un ataque y se impone resulta que esta clásica Jaén era una una propuesta nueva porque la primera edición apenas que tenía como parte esencial precisamente este este rato y lo más atractivo de esto es que era una parte en este rato en ascenso unas rampas bastante bastante exigentes 8 o 9% en algunas partes y se posicionaba en la última parte de la competencia final en alto donde habría colombianos como Miguel Ángel López pero quien se llevaría todo el protagonismo sería un compañero de él Alexei Luchenko campeón de Kazakistán pues performance impresionante por parte de él que va a ir al Tour de Francia que es la apuesta de la Astana para ir al Tour de Francia esta competencia tuvo una fuga un ataque por parte del de más de 30 kilómetros donde empezaría a a sacarle distancia a sus corredores más inmediatos 30 35 segundos las cosas se iban alejando un poco más y un poco más hasta que al final Alexei Luchenko enfrentaría un último kilómetro este último kilómetro sería muy muy exigente un tramo bastante complejo bastante largo este rato puro hacia arriba donde incluso hubo una parte donde habría también empedrados casi que al final de la misma así que era la idea era que precisamente llegaran varios corredores a disputarse eso pero Alexei dio una muestra de mucha fuerza y asumió esa parte en solitario entonces en esa última parte lo que hizo fue zigzaguear en algún punto de este destapado pues mostrando precisamente lo complicado de esta de esta competencia finalmente tras 4 horas 49 minutos y 12 segundos el corredor kazajo se llevaría la jornada del día de hoy esta primera edición y pues bien también había participación colombiana y así les fue a los nuestros recuerden muchachos que todas las noticias todo lo que se ven con la vuelta al garbe también la ruta del sol por ahí también se viene el tour de los alpes marítimos la recuperación de Egan Bernal noticias opiniones curiosidades entrevistas análisis lo pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo el ciclismo chao chao el ciclo y seguiremos